Chicos, chicos, estamos por acá con Ayman. Bienvenido acá a Club de la Mañana. Mire, tenemos estas pulseras increíbles para hombres diseños. Cuéntame más o menos cómo nació esta idea para hacer pulseras, estos diseños increíbles para hombres. Bueno, la idea nació de algo personal. Yo buscaba, me gustan las pulseras, ¿no? Claro. Los buscaba en el país, sin embargo, encontraba muy poco. Entonces, lo que hice fue meterme a Internet y buscar, buscar, buscar dónde venden. Encontré en Europa, hice una compra. Sin embargo, me duró poco y empecé a ver qué materiales tenía. Ahora, los materiales, sí, los importó de otros países. Y bueno, aquí está mi presentación, ¿no? Claro. Todo lo que creo. Tú lo que dices, claro, es verdad. Los hombres casi no encontramos muchos accesorios, pulseras, hay más de mujeres. Entonces, tú viste una necesidad. Aquí hacía falta, entonces tú dijiste, aquí manos a la obra. Pero cuéntame, ¿cómo es que tú haces tantos diseños? Mira, tenemos pulseras de todos los colores, con texturas, con metal. Bueno, tengo unos amigos también de otros países que intercambiamos ideas, de ahí viene la inspiración. Bueno, nos intercambiamos por WhatsApp, mira, me llegó estas piedras, me llegaron estos, tengo este tipo de cuero, este tipo de... De textura, y intercambiamos las ideas, mezclamos y sacamos. Perfecto. Y estas líneas, ¿qué materiales utilizas tú? Cuéntame, ¿qué materiales has estado utilizando para utilizar? Porque vemos que tenemos muchos diseños. Por ejemplo, aquí vemos que tienes como una piedra especial con metales. Sí, mira, tengo variedad de diseños, piedras naturales. Generalmente traigo piedras naturales, no traigo piedras de plástico. Traigo cuero, todo original. ¿Qué más? Bueno, las piedras son regalites, piritas. Ah, es como una piedra volcánica, ¿no es cierto? Lava volcánica que está por aquí. Bueno, un sinnúmero de piedras, eso es un poco nomás de lo que tengo. En mi taller tengo muchas cosas más. Son súper elegantes, súper chéveres, pero por ejemplo, si es que a mí me encantan las calaveritas, así de calaveras, mangá, un poco más agresivo. ¿Qué opciones tienes para la gente? Bueno, aquí yo tengo calaveras, todo es idea de inspirarse y sacar algo nuevo, ¿no? De ahí yo, bueno, en las noches siempre saco nuevas ideas, nuevas cosas. ¿Pueden hacer algo aquí en vivo para ver, más o menos se puede avanzar algo para ver? Lo podría, el problema es que no traje mis herramientas, no las tengo a la mano. Pero bueno, podemos ver colores, tenemos texturas, las anclas, cuéntame si seca de las anclas, ¿están muy de moda ahora las anclas? Exactamente, bueno, ahora... Mirad la mano del querubín también, ¿eh? Acá el mismo ahí, justo estoy... Mirad, mirad. Exactamente, hay tendencia de anclas y también calaveras. Bueno, igual esas ideas las traigo también de Europa con mis amigos de Instagram. Y bueno, aquí está mi presentación y producción y la verdad es que hemos tenido buena acogida y le agradezco a todos, a todo el país por la acogida que hemos tenido, ¿no? Qué bacán, qué bacán. Muy bien, querrín. Muy bien, muy bien. Bien, ese talento. Ya vengo. Oye, y cuéntame una cosa, ¿piensas sacar también líneas para mujeres? Sí, bueno, no es un no rotundo. Sin embargo, cuando yo me puse a buscar pulseras para hombres, lo que más encontré fue pulseras para mujeres. O sea, sí lo hay. Posteriormente, no descarto la idea de sacar algo nuevo, pero por ahora nosotros los padrones estamos un poco descuidados. Entonces, sí, esta idea me parece muy interesante y ha tenido mucha acogida. Muchas gracias. Espectacular. Ayúdame a ponerme esta pulsera que tenemos aquí. Esa de acá, para mostrarla. Esa calavera. Ah, eso, mira. Justo como el gordito decía que le gustan las calaveras, miren. Tenemos pulseras. Y esta es la de lava volcánica, la que tenemos acá. Increíbles diseños de Iman. Te encontramos en redes sociales, ¿no es cierto? Sí, estoy en Instagram, iman-handmade, me pueden agregar y ahí estamos en contacto. Mi medio de venta es este. Ese es mi catálogo de artículos y, bueno, cualquier necesidad estoy a la orden por medio de WhatsApp. Perfecto. Muchas gracias por estos increíbles diseños. Ya saben, pulseras para hombres, modas para hombres. Y le damos paso a mi querida Laquita y el gordito que están por allá.